Luis Fonsi, la foto que demuestra que él también fue un patito feo. Luis Fonsi está viviendo el mejor momento de su carrera y lo comparte con alguien muy especial y que le tiene muy enamorado. El guapo nace o se hace. Es una cuestión que nos surge ahora después de haber visto una fotografía de Luis Fonsi adolescente, que publicó en Instagram en 2016 y que ahora se ha hecho viral, porque está realmente irreconocible. Luis Fonsi está viviendo el mejor momento de su carrera y lo comparte con alguien muy especial y que le tiene muy enamorado. En el caso de Luis Fonsi esa mujer es Águeda López, una espectacular modelo española con quien comparte su vida desde 2010. La relación empezó poco después de que el autor de Despacito rompiera con Adamari López, lo que hizo que la relación diera muchísimo que hablar. Un año después de empezar su relación la pareja daba la bienvenida a su primera hija, Micaela, que ahora tiene 5 años. Sin duda, nos ha cambiado la vida, la manera de ver la vida, de hacer las cosas, afirmaba Fonsi tras el nacimiento de la niña. Para dejar más claro que nunca que su relación estaba consolidada, decidieron pasar por el altar el 10 de septiembre de 2014 en una sencilla ceremonia a la que tan solo asistieron familia y amigos cercanos. Ambos son muy activos en las redes sociales y compartes momentos cotidianos. Algunos de los más entrañables tienen como protagonista a su segundo hijo, Rocco, que vino al mundo el pasado diciembre, casualmente coincidiendo con el cumpleaños de su hermana Micaela.